Pero aquí hay una disposición judicial por un delito común, que es un delito de especulado, de abuso de fondos públicos y privados en beneficio especialmente de un grupo de banqueros que saquearon los recursos públicos y los recursos ecuatorianos. Entonces es un abuso absolutamente intolerable por parte de la Secretaría General de la Interpol ponerse a hacer este tipo de interpretaciones y llegar a la conclusión ridícula que porque se trata de un expolítico no puede estar incurso en un delito común como este es el caso. Entonces, por esas razones, aquí tiene que intervenir la Cancillería y el gobierno ecuatoriano.